El día 16 se acercó una persona a erradicar una denuncia, no era de la mañana. Está viviendo ahí en la zona del barrio San Fernando, de Nacionalidad Paraguaya, que puso en conocimiento que el día 10 se había ausentado de la ciudad, desde su domicilio, para ir a la ciudad de Buenos Aires. Al regreso, para amanecer 16, viene a la casa nuevamente y se encuentra que se encontraba violentada la puerta de acceso del mismo y del interior se trajeron varios elementos como computadoras, unas guitarras artesanales, algunas armas, entre los elementos que menciona él. Nosotros estamos trabajando junto con la brigada de investigación de la Comisaría Primera para tratar de ver si podemos dar con los autores y con los elementos denunciados. Más que nada, más allá de lo económico, también tiene un valor sentimental todo lo que le habían sacado y el haber trabajado tan fácil dentro de la casa, porque dice que había velas, que se habían iluminado con velas, se ve que estuvieron un tiempo importante dentro de la casa. Y sí, así dice el denunciante, que a lo mejor estaba también cortado la luz, por eso entraron con velas para poder sustraer los elementos que él menciona. Sí, un valor para él, un valor más sentimental también, es decir, por los elementos, porque son unas guitarras artesanales, entre lo que había ahí, elementos de trabajo de él, pero aparentemente da clase de música al hombre, por lo dicho de él. Bueno, comisario, sabemos que están investigando con respecto a problemas familiares, recién había caído detenido, había caído detenido a una persona. ¿Esto ocurre a menudo, estos casos de violencia de género? Mire, sí, en este momento está radicando la denuncia una señora que menciona que fue abusada, lesiones por su concubino, recibió la denuncia y bueno, recién también le están trayendo a prendido al supuesto autor. ¿En estos casos? En estos casos, sí, a menudo ocurre acá en la jurisdicción problemas familiares que hay bastante, hay más que los problemas de hecho contra la propiedad. Esto después viene a ser observado por el médico policial, se avisa al juzgado y obviamente que ya toma parte, en este caso, la gente, la parte judicial. Sí, nosotros tomamos la denuncia, si menciona que fue agredida físicamente, se lo hace ver con el médico de policía, quien dictamina si es leve o grave, o gravísima la lesión y se pone en conocimiento de la fiscalía del hecho. ¿En este caso específico son concubinos menores los dos? No, uno tiene, la chica tiene 19, el concubino tiene 17 y hay un menor de edad que es fruto de la pareja y bueno, ya se lo ha llevado al médico para que lo vea la chica el carácter de la lesión que tiene. ¿Y acá hay algún barrio cercano a la comisaría? Sí, acá a cuatro cuadras de la comisaría el hecho que ocurra. Muy bien, gracias comisario. No, por favor, que tengan buen día. No, por favor, que tengan buen día.